Hola, soy Carca. Bueno, como estáis viendo en el título, este vídeo va a consistir en imitar grafiteros. O sea, yo esta idea la cogí del canal Ibarth, que no sé si lo conocéis. No tiene nada que ver con los graffitis, es de ilustraciones y pintura y tal. Por si no lo conocéis, os lo dejo aquí abajo. No sé si convertiré esto en una serie del canal o no sé. Por ahora voy a hacer este, que como estáis leyendo, voy a pintar al estilo de Doug. He cogido de referencia este graffitis suyo, Doug. Tiene un estilo un poquito difícil, es chumbo. La verdad es que a mí me ha costado mucho porque no se asemejan para nada al estilo que yo tengo pintando graffitis. Que yo creo que ha salido medianamente bien. Así que... Bueno, ahora me estoy viendo un poquito más pequeñita. Os estoy poniendo por aquí el timelapse, el speed up o como lo quieras llamar, del proceso del graffitis. Al principio me debatía si pintar directamente con la herramienta lápiz o pincel o la de pluma. Porque tenía que pintar con ratón y como a mano alzada, o sea, con el ratón era muy difícil, la verdad, pintar. Por lo que he hecho ha sido utilizar la herramienta pluma. La herramienta pluma realmente tampoco sabía cómo se utilizaba. Porque Photoshop tiene de una misma herramienta 50.000 características diferentes. Entonces la puedes manejar a tu manera. ¿Yo qué hice? Pues yo utilizaba antellín. Entonces la pluma sabía que era hacer la selección, descurbar, poner recta, lo que tú quisieras. Y ya después, clic derecho, trazarruta, pues te hacía la línea. La línea, según el pincel que tuvieras, pues era más grande, más pequeño, liso, rugoso. 100.000 tipos de pinceles diferentes. Así que me cogí el básico, el normal, ¿vale? Sé que hay gente que utiliza esta herramienta pluma de otra manera, tipo coloreando la selección y así puede hacer, pues, la línea en diferentes grosores, con picos y tal. Yo eso sé más o menos cómo se hace, pero no quería utilizarlo en este graffiti porque iba a tardar más de lo que quería tardar. Entonces, después de eso, no me he complicado mucho y en el coloreado realmente debería haber ido capa por capa. O sea, para crear las letras he ido capa por capa. Pero ahora para hacer el coloreado, no. ¿Por qué? Porque no sé cómo se utiliza el programa, o sea, se hace las selecciones y tal, pero a la hora de colorear se me venía un poquito todo encima al no saber más o menos controlar. He utilizado herramientas súper básicas, o sea, rellenar, selección, pincel, tipos de colores y ya está. O sea, no he utilizado nada más. Ya si vuelvo a utilizarlo para centro vídeo, ya utilizaré más mierda de esas. Pero, vale, las letras me han salido un poquito mal, ¿vale? Chuchurrías, porque es un estilo muy diferente al mío y es, creo que ha sido muy complejado. Porque pintar con tu estilo, bueno, por lo que sea, pero bueno, ya que es tuyo. Pero pintar con el estilo de otro es como que me pone un poquito... Bueno, yo creo que más o menos todas las letras me han salido más o menos parecido, o bueno, intentando un poquito su estilo. Pero la C del principio, o sea, eso no parece una C ni parece nada. O sea, en fea no, lo siguiente. Pero bueno, a mí perdón a Dope, desde aquí. Y bueno, al menos creo que al final quedará un poquito. Coloreado, he utilizado solo la misma capa donde tenía la línea. He cogido la selección, he trazado la selección desde dentro de la línea. Básicamente lo he coloreado con los colores del graffiti de Dope que hay arriba. Él utiliza tonos como amarillo pastel, color piel, un marrón y como una especie de amarillo mostaza. Que casi no se aprecia mucho, pero está. Lo he intentado colorear más o menos como lo hace él, utilizando solo algunos fragmentos de la letra que destacan, por así decirlo. Marrón oscuro, en diferentes posiciones del graffiti, para que llame la atención. Y después los otros tres colores es como si hiciera una especie de degradado. Lo hace, no sé si lo hace con el rotulador o el lápiz, la verdad es que no me he fijado ahora mismo, no me acuerdo. Pero lo hace y ya después hace como una especie de rayones, como si fuera un boceto, básicamente, encima del color más clarito. Yo en este caso no lo he hecho, porque eso, como estaba trabajando en una capa, ya se me complicaba más. Lo voy a hacer más sencillo, por así decirlo, y al siguiente pues me lo ocurre. Después utilizo para el fondo, creo que son dos colores, dos o tres colores, si no me equivoco. Un rosa clarito, una especie de lila y un morado más aguro. Lo que suelo hacer, bueno, lo que yo he visto que hace en este graffiti, es hacer figuras geométricas debajo del graffiti. Yo he creado una capa, le he puesto debajo de lo que sí que es la letra y el coloreado, y ahí pues he dibujado cuadrados y figuras geométricas, y básicamente las he coloreado una encima de otra. Y o sea, no tiene más complicaciones, solo lo hace eso. Y otra cosa muy característica que tiene es los cuadritos que pone al lado de las letras. O sea, en cada fin de letra pone como dos cuadritos que en realidad parecen como si fueran ladrillos o algo así, no sé. Una vez que he tenido ya el coloreado hecho, ahora sí he hecho otra cap más y le he puesto las típicas lucecitas que le pone, que básicamente nada más que las pone en sitios rectos, algunas pocas veces en sitios que estén un poquito más curvos, y básicamente es una línea blanca. O sea, no tiene ni destellos, ni luces, ni degradados, ni nada, solo una línea blanca. Bueno, pues ese ha sido el graffiti. Este es el graffiti terminado, como lo estáis viendo. Yo le he añadido una línea lila. Bueno, pues ese ha sido mi graffiti con el estilo de Doug. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, o sea, mi intento de copiar o imitar más bien el estilo de otros grafiteros, pues ya sabéis, podéis darle un like, suscribiros aquí abajo para no perderos futuros vídeos. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, pues realmente podéis decírmelo en los comentarios quién podría ser el siguiente grafitero al que imiten. Gracias por ver el vídeo y... ¡Feliz Navidad!